Buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues en esta ocasión convocamos a la rueda de prensa para presentación de la feria, conmemorando el 470 aniversario de la Fundación del Municipio de Actopan. Y bueno, pues de manera general seguimos la misma línea de los años anteriores, que es ofertar una feria de calidad, ofertar una feria que sea completamente familiar, tratando de abarcar con todos los gustos, haciendo equipo con la sociedad para abarcar todos los rubros. Y bueno, comentarles también que creo que es importante, es una feria que continúa de manera gratuita, este año igual que los anteriores. Esperamos contar y superar la meta que nos propusimos el año anterior en cuanto a visitantes, que el año anterior fue de 200 mil, este año esperamos 250 mil o más, ¿no? En cuestión de seguridad, pues tenemos el respaldo y el apoyo de gobierno del Estado, gobierno municipal, seguridad municipal, y continúa la misma forma de trabajar y coadyuvar con seguridad pública del Estado y municipal. Tenemos en esta feria, como les comentaba, pues una gran variedad de eventos. El licenciado Lalo Cano es el responsable o el que se le asignó la función de monitorear toda la parte del elenco artístico del Teatro del Pueblo. Carolina Pardo, que hoy nos va a comentar un poco y de manera muy general sobre eventos culturales, el certamen de reinas, que lo trae de candidatas a reinas, que también ella lo está organizando, y en este caso el desfile, que pues se conmemora el aniversario del municipio. Marco también está con nosotros, él está a cargo de la parte del concurso de Huapango, que también se ha llevado a cabo en los años anteriores, y pues también de manera general les comentaremos en cuanto a deportes lo que se está organizando en esta feria. Muy bien, como todos lo saben, ya esta es la última ocasión que estamos aquí con la misma instrucción. Voy a apagarlo. Ya hace un año más que estamos con esta encomienda, siempre con el Teatro del Pueblo en esta ocasión, pues como todos sabemos hay que darle gustos a todos, grandes chicos, a todos los géneros. Tenemos, pues ahora sí que sonidos, pues el sonido cóndor es para abrir feria. Tenemos también el jaripeo con los destructores de banda y la bucanera, bailes con la banda Jerez, baile de cierre de feria con la banda El Recodo, tenemos también la participación de la Caravana del Humor, Zabla Tropibanda, los clásicos payasos, la lucha triple A, y cerrando la feria con un grupo, yo creo que todos lo conocen, lo han visto ahí por medio de Telejir, que es Matute. Entonces, pues yo creo que la feria es...